Música 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 Que no se pierdan, no Ay, chape de alcalá Ay, chape de alcalá Que no se pierda, amigos Que no se pierdan, no Yo quiero llevarlo de la mano Para que a verle lo bueno en la mano Que no se pierda, amigos Que no se pierda, no Que no se pierda, no Que no se pierda, amigos Que no se pierda, amigos Que no se pierda, no Ay, chape de alcalá Que no se pierda, amigos Que no se pierda, no Que no se pierda, no Que no se pierda, no Ya no te vayas 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 Ya no te vayas